En el monumento que honra al internacionalista y leal jefe Mambí se recordó la impronta de su historia por esta geografía cienfueguera. Autoridades políticas y gubernamentales, así como profesionales que integran el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Riff, se sumaron al homenaje. Ser miembro de esta habilidad es un honor para todos nosotros, el personal de salud. Hemos cumplido varias misiones, esta última fue en Venezuela, donde todos los que estábamos ahí vimos lo mejor de sí, salvando vidas. Un tributo muy bonito, es la segunda oportunidad que vengo y para mí es algo bonito pertenecer a esta brigada y honrar un día como hoy al inglesito. Durante el acto, la doctora Belkis Díaz León expresó el compromiso de los profesionales de la salud en perfeccionar cada vez su obra y hacerlo tanto dentro como fuera de la patria. Manifestó también que el internacionalismo se expresa como una condición de elevada generosidad y así se ratifica en la colaboración médica que llega desde Cienfuegos a un centenar de naciones. Por su parte, Yadira Pérez Negrín, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en Abreus, significó una frase del comandante en jefe Fidel Castro Ruz cuando en una de sus alocuciones al pueblo instó a que no se olvidara la historia. Durante el homenaje al inglesito se hizo la entrega del sello que acredita como miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana a nuevos integrantes de ese gremio en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.